Vivir el cooperativismo y la solidaridad. Serán nuestro soporte. Soñaremos y construiremos la vivencia de una filosofía que trascienda sociedades. Soñaremos y construiremos la vivencia de una filosofía que trascienda sociedades. Y por su cultura solidaria. Trabaja arduamente para ser la mejor opción de bienestar y progreso. Año tras año con la suma de pequeñas acciones realizadas por un excelente equipo de profesionales en cada región de Colombia, donde la cooperativa CREAFAM hace presencia. Logra transformar positivamente las realidades que viven dichas comunidades, obteniendo los frutos de una labor que permite vivenciar la filosofía cooperativa y sobre todo, evidenciar tejidos solidarios que con el pasar del tiempo son más sólidos. El granadino siempre se ha llamado el hombre solidario y Granada se define como el pueblo cuna de la solidaridad en Antioquia y es la cuna también del cooperativismo en el municipio de Granada. Como si fuéramos una sola familia. Yo, por ejemplo, soy encantada porque es como la única distracción que yo tengo. Lo mejor que me ha pasado en la vida, una amiga me habló de ello y yo me siento regocijada en haber conocido a CREAFAM, la fundación CREAFAM. Para mí es diversión. Me parece muy excelente lo que están haciendo en la cooperativa CREAFAM. Están tratando de apoyar a los niños para salir adelante. Y claro, uno se siente muy agradecido de todo lo que puede hacer CREAFAM por nosotros acá. Porque yo estoy en Granada y allá participo, y estoy en Medellín, también participo. Claro, todo eso se logra con solidaridad, todo eso va acompañado a la cooperativa. Así la cooperativa CREAFAM ha sido un gran apoyo en todo este proceso. Nuestros asociados merecen lo mejor. Por esta razón, en la Fundación Social CREAFAM Solidaria, nos hemos dado a la tarea de conformar un equipo profesional. Un equipo de seres humanos que cada vez se fortalece más. Y lo importante, un equipo de seres humanos con grandes valores. Que unidos a nivel nacional, estamos brindando a nuestros asociados un excelente programa social. Y para transformar los rendimientos financieros en beneficios sociales como lo reza nuestra misión, día a día vinculamos a todo el equipo de cooperadores de CREAFAM para que cada vez se convenzan más del programa social y sientan y se den cuenta y estén convencidos de que el programa social hace parte de la línea de la cooperativa. Durante el año 2015, esta fundación realizó una inversión económica de más de 1.200 millones de pesos distribuidos en su línea sociocultural, formación y emprendimiento solidario y la línea de integración y desarrollo familiar. El sueño de la fundación comienza justamente cuando comenzamos a identificar que CREAFAM traduce crédito, recreación y ahorro familiar. Ha sido maravilloso porque es identificar en los ojos, en su brillo, en su luz, todo lo que quieren con la fundación y con la cooperativa. Entonces, para mí ha sido como la oportunidad de unirme a un sueño, de empalmarlo 100% con lo que es mi proyecto de vida y seguir adelante con él. Alrededor de la cooperativa donde nació esta fundación, 3.685 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, conforman los grupos que hoy reciben directamente los beneficios por pertenecer a la gran familia CREAFAM. Los niños y jóvenes tienen gran protagonismo en Funda CREAFAM. 856 niños participan de actividades para el fortalecimiento del ser y los valores del cooperativismo en los grupos Amigos Buena Onda y el programa Liderazgo Juvenil, entrega formación, recreación, desarrollo de competencias y emprendimiento para que 264 jóvenes se empoderen de su proyecto de vida. Es un espacio en donde podemos disfrutar y aprender los valores. Compartir, alegrarse y no discutir. ¡Nosotras amas! ¡Lidera con Júden y 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 Júden. Yo creo que unos programas así, como los que realizamos acá en la fundación, nos alejan mucho de lo que se vivía ahora, los problemas de las drogas. Saber socializar con todas las personas, ser un líder con las otras personas cuando estamos afuera de CREAFAM. Me llamo Samuel y estoy en Club Amiguitos Buena Onda porque es adictivo, divertido y además es más divertido de lo que es. Yo estoy en la carrera de pintura y hago de toro, veo películas de toro. Hay de toro allá. En CREAFAM. En CREAFAM. Reconociendo a las parejas como protagonistas en la familia y la sociedad, la Fundación Social realiza encuentros de parejas donde han participado 442 asociados a nivel nacional. CREAFAM concretamente hace una proyección muy especial en todo lo que es la protección de las familias, al trabajar con las parejas, queriendo fortalecer ese vínculo y demostrando también que su compromiso está dado no solamente desde la parte económica, sino desde la parte del desarrollo personal. Otro grupo de gran importancia es el Club Cooperativo Edad de Oro, donde 959 adultos mayores asociados enriquecen su vida gracias a las diferentes actividades de aprendizaje y recreación. Además de tejer lazos de amistad y fidelidad que dan valor a su existencia. CREAFAM. 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 es un corregimiento netamente campesino y me parece muy bueno que CREAFAM se tome el trabajo de venir hasta nuestra comunidad en una parte rural y demostrarnos que también nosotros estamos, o sea, nos tienen en cuenta. CREAFAM. 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 y reporteritos, Red Solidaria Gran Sol, Fupenso, Coingra, Red de Organizaciones Solidarias El Peñol, Sinergia y Coungra, aportando así al desarrollo y bienestar de las comunidades de su entorno. Ellos con estos proyectos pueden visionarse siendo empresarios y ocupando su tiempo en cosas bastante útiles y que les puede servir para su futuro. Sus programas sociales desean formar lazos de familiaridad y amistad. Por ello generan espacios de celebración donde más de 43.200 asociados disfrutan del Día de la Familia Asociada, Día del Niño, Día de la Madre y el Padre, Día del Maestro, Día del Comerciante, Día del Buen Pastor y las Religiosas, los Carnavales, Día del Adulto Mayor, Día del Campesino, Romería Granadina, Convivencias e Integraciones y la Navidad Comunitaria. En el año 2015 se compartió con 21.536 participantes en las 15 agencias del país, para quienes preparan un espacio mágico con actividades formativas, culturales, recreativas y lo más importante, donde se rescató la importancia de la unidad familiar. Yo a Creafam le agradezco mucho, pues hay unos programas donde uno está con ellos también y le agradezco porque siempre piensan en nosotros, hay momentos en los que compartimos muy bueno con ellos y es una excelente cooperativa y los felicito de verdad, de corazón, porque es algo muy bonito, muy llamativo que ellos hacen. Una nueva iniciativa es la campaña Cooperatón Creafam durante el mes de diciembre. Gracias a los comerciantes y asociados de varias agencias del país, recolectaron más de mil juguetes que fueron entregados a los niños del barrio El Pinal de Medellín y los municipios de Granada y Cañasbordas. En otras ciudades, entregaron mercados a familias de escasos recursos, aportando a una mejor Navidad para ellos. Con el objetivo de fortalecer los procesos que tenemos en la Fundación para los niños y los jóvenes, hace dos años nos dimos a la tarea de convocar a las organizaciones que están alrededor de Creafam para conformar la red solidaria, la red solidaria que busca beneficiar a nuestros niños y jóvenes, que aunamos esfuerzos para que tengan un mejor futuro y es de esta manera como durante el año 2015, a través de la red solidaria y de los diferentes procesos deportivos y culturales, logramos beneficiar a más de 800 niños y jóvenes en los diferentes procesos y que ellos hoy no solamente disfrutan de procesos deportivos y culturales, sino que también han encontrado en la Fundación ese espacio para aprender, para mejorar, para construir un mejor futuro con la cooperativa, con la Fundación y con todas las instituciones que hoy hacen parte de la red solidaria. Música 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 El balance es muy positivo La Fundación Social Creafam Solidaria presentó unos estados financieros, pero más que eso queda un balance social totalmente satisfactorio, donde miles de personas en todas las edades y en varias zonas del país, se sienten en una gran familia, que se preocupa por su bienestar y progreso. Música Promedios y Logística Música Por el lado creativo se encuentra la Escuela de Formación Artística, donde además de fomentar las diferentes expresiones, trabajan con los participantes sus dimensiones físicas, emocionales, espirituales y mentales. Música Hola, yo soy Melanie Y yo soy Juan Y representamos al grupo La Fénix Danzante del municipio del Peñol Estamos orgullosos de representar a este maravilloso municipio en el área de danza Y darle las gracias infinitas a la Fundación Social de Creafam por darnos la oportunidad Gracias Como un programa de la Fundación y un programa que busca recoger las potencialidades de los jóvenes del municipio del Peñol, llega hace dos años a este municipio el programa de Agentes Culturales Juveniles. Un programa con la excusa de montar todo un proceso de baile, de danzas, un proceso de percusión, de disfrutar pues también de todo este tema de la música. Reunimos un grupo de jóvenes que hoy ya no solamente son representativos en su arte, en su proceso artístico, sino que también a través de este proceso se han formado y lo mejor aún, jóvenes que venían con grandes dificultades, dificultades del tema de consumo de drogas, del tema de que ya no querían, digamos, o que hablamos no querían ni siquiera soñar para el futuro, no tenían como un interés por la vida, a través de estos procesos han recuperado su valor, han recuperado sus ganas de salir adelante, han recuperado las ganas de volver a soñar y de pensar en proyectos que ellos mismos puedan sacar adelante. Creafam nos pone como todos los medios y nosotros simplemente tenemos que estar, es un gran avance para todos y vemos como a través de algo que la gente simplemente toma como un baile, una canción, una interpretación de una banda, una pintura, nosotros empezamos a mostrar todo lo que somos y todo lo que hemos querido hacer esto y que Creafam nos ha brindado la oportunidad de poder hacerlo. Una de las principales importancias de las fundaciones del sector solidario es generar desarrollos comunitarios en torno, en este caso, al tema artístico. El tema artístico es una de las actividades que menos importancia tiene en los desarrollos programáticos de las diferentes alcaldías de los municipios. La Fundación Social busca llenar esos espacios y articularse con aquellas entidades públicas y privadas que estén interesadas en sacar adelante procesos artísticos que propendan por un desarrollo humano, integral, entendiendo el arte como un vehículo transformador de necesidades socioculturales de las realidades de los municipios. Oriente Solidario Promedios y Logística El TV El TV Gracias por ver el video.